Los operativos con el fin de contrarrestar a los delincuentes en el municipio de Arauca serán permanentes por parte de las autoridades, se harán más visibles los planes de seguridad. Estas actividades que se vienen haciendo por parte de la Fuerza Pública, en articulación con la Administración Municipal, con la Fiscalía General de la Nación, con Migración Colombia y con otras entidades, han sido actividades que se han hecho de forma permanente, siempre se han realizado. Lo que queremos en esta oportunidad es resaltar, hacer más visibles este tipo de actividades. La Fuerza Pública siempre ha estado realizando estos planes. En estos días lo que se ha hecho es tratar de mostrar lo que a veces no ve la comunidad, lo que a veces pasa desapercibido para los ciudadanos. Nosotros, como Fuerza Pública, nuestra labor es garantizar la seguridad y la convivencia. Y en estos momentos yo puedo decir que el municipio de Arauca y el departamento de Arauca tiene cifras muy favorables en temas de seguridad y convivencia. El comandante del departamento de policía de Arauca, Coronel Darío Enrique López, dijo que el trabajo mancomunadamente las autoridades han dado buenos resultados. El trabajo mancomunado de todas las autoridades ha permitido que el departamento de Arauca sea en estos momentos el segundo departamento con el mayor índice de reducción de homicidios en todo el país. Y esto no es un trabajo o una situación al azar, es el trabajo de inteligencia, de investigación, de presencia en los sitios estratégicos en coordinación con las fuerzas militares. Hemos hecho un trabajo muy importante y se han en estos momentos capturado más de 64 integrantes de grupos armados organizados que, como todos sabemos, también tienen relación con muchos factores que generan violencia en el departamento. Entonces, lo que estamos en estos momentos tratando de hacer es que la comunidad se dé cuenta de lo que nosotros hacemos de forma permanente, darle mayor visibilidad. El alto oficial manifestó que hay operativos por seguridad, no se pueden difundir hasta que no se den los resultados. Muchas veces las actividades que nosotros hacemos, también por factores de seguridad y los protocolos estrictos que nosotros seguimos en esa materia, pues hacemos que tampoco nos favorezca que sean tan visibles, porque también tenemos que proteger la vida y la integridad de nuestros hombres. Gracias a Dios, no hemos tenido afectaciones a la vida y la integridad de nuestros hombres y mujeres en lo corrido de este año. También dio a conocer que algunos elementos que son hurtados en Arauca pueden ser comercializados en otros municipios de esta región del país. En este sentido, tenemos que decir que a veces algunos elementos que se hurtan en la capital araucana pueden ser comercializados en otros municipios. Son llevados para ser comercializados, sobre todo en zonas fronterizas y posteriormente algunos de ellos pasan a territorio venezolano. En algunas de estas actividades delictivas han participado ciudadanos venezolanos. Y aquí tengo que hacer alusión a que el 30% de las personas que se encuentran privadas de la libertad en las estaciones de policía son de nacionalidad venezolana. Lo que quiere decir que hay una participación muy importante de ciudadanos de origen venezolano en actividades delictivas. Los operativos se mantendrán en todo el municipio de Arauca para cerrarle la brecha a los delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!